Hoy vamos a estar analizando lo que ha ocurrido en el partido debut del Levante en la Champions League Victoria por 2 a 1 con bastante sufrimiento y vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en el encuentro ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Marcos Gerrallado y vamos a hablar de fútbol femenino Por eso aquí soy Marcos Fútfem, bienvenidos a un nuevo directo en el que vamos a estar analizando lo ocurrido en el Levante 2 Celtic 1 Por supuesto, antes de empezar, si estáis viendo este vídeo más adelante en Youtube, os recuerdo que si sois nuevos en el canal os suscribáis, activáis las notificaciones para no perderos nada Y que si queréis estar conmigo en los directos como este, me sigáis también en Twitch, soy Marcos Fútfem en todas las plataformas Como en estos directos pospartido, como hacíamos la pasada temporada y como vamos a estar haciendo durante esta Van a estar divididos en tres partes diferentes La primera, el análisis de las alineaciones, comentar cómo salieron ambos equipos al terreno de juego La segunda parte, qué es lo que sucedió en el encuentro Hoy no va a haber detalles tácticos con ese campo en 2D Pero bueno, iré comentando yo lo que me ha parecido el desarrollo del encuentro en claves tácticas o en clave del desarrollo del juego En tercer lugar, vamos a estar eligiendo, porque ahora que podemos hacerlo, os voy a dar 4 de las que yo considero que han sido las mejores futbolistas del partido Y vosotros vais a ser quienes elijáis con una encuesta Quién ha sido la mejor Y por último, sección de debate o sección de dudas que tengáis, opiniones, todo lo que entre ahí en el final del vídeo Esa parte, ya os lo imaginaréis, entrará solo en el directo en Twitch y la dejaré fuera del vídeo de YouTube Sobre todo para que tengáis un espacio, aquellos que habéis estado y estáis llegando a tiempo a los directos y apoyando también este canal de Twitch Así que sin más dilación, vamos a empezar a hablar del Levante Celtic Partido de la primera ronda, Ruta Liga Quedó explicado en un vídeo en YouTube Creo que quedó bastante bien explicado ese lío que ha montado la UEFA este año Un encuentro en el que el Levante era claro favorito Y en el que el equipo de Ángel Villacampa salió así Con María Valenzuela en la portería, defensa de 4 En principio, Paula Tomás, María Méndez, Nuria Mendoza y María de Alarilla en el lateral derecho La incombustible capitana Y luego con 5 centrocampistas He ubicado a las 5 así en el terreno de juego Realmente tuvieron mucha movilidad Con Leire Baños por delante del eje de la defensa Y luego Irene Guerrero, Andonova más por el centro Tatiana Pinto y Toleti más por las bandas Pero con mucha movilidad De hecho en la segunda mitad vimos a Toleti cambiar de banda Vimos a Irene Guerrero caer en la izquierda Y por supuesto con Alba Redondo en la punta de ataque El Levante salió así al partido La primera mitad Comenzó un poco dubitativo El equipo de Ángel Villacampa Hay que reconocerlo El Celtic salió muy presionante Hubo bastante intercambio de golpes Durante los primeros 10-15 minutos Y sin embargo El Levante se rehizo a esa presión inicial Es cierto Sin mucho brillo Sin demasiada fluidez en el juego Fallando pases fáciles Y fallando ocasiones muy claras Durante la primera mitad Tienen muchas ocasiones Como para que el margen del resultado Fuera mucho más amplio Tuvo Andonova una ocasión de penalti Tuvo Alba Redondo varias muy claras Y finalmente el gol acaba llegando Por mediación de Sandy Toletti En la primera mitad Como estamos comentando Quizás en la jugada más embarullada De todas las que dispuso Pero es que Fue un 1-0 Que podía haber sido un 2-0 Un 3-0 tranquilamente Porque el Celtic Dio muchas facilidades Al conjunto Granota Muchísimas Una presión Que pretendía ser alta Pero conforme el Levante Se asentó en el campo Sobre todo metiendo al aire baños Entre centrales Para dar salida de balón Desconectó ese intento De presión alta del Celtic Que reculó un poco En cuanto a sus atacantes Y sus centrocampistas Mientras que las defensoras Seguían con una línea Adelantadísima Como si hubiera una presión intensa Sobre la poseedora de balón Entonces las jugadoras del Levante Tenían mucho espacio Sobre todo las centrales Y las centrocampistas Tenían mucho espacio Como para pensar Donde orientar el juego Yo creo que esto Sorprendió bastante Al conjunto de Ángel Villacampa Durante los primeros 20 minutos En los que intentaban Buscar mucho a Alba Redondo O a Andonova Entre líneas Bajando Bajando a recibir Descargando rápido Para intentar sacar de sitio A las centrales Cuestión que no hacía falta En cuanto se dieron cuenta De que abriendo balón a banda Y buscando Buscando juego Un poco más en largo A desmarques de ruptura Se podían plantar En mano a mano Fue realmente Un acoso constante Del conjunto español Y como decimos Tuvieron varias Varias ocasiones Como para irse Con bastante más Más ventaja La cuestión Es que Se fueron con 1-0 Y con la sensación De tenerlo totalmente controlado En la segunda mitad Si vemos el resultado Que finalmente fue de 2-1 Podemos pensar Que fue un partido Igualado Y realmente La segunda mitad Arranca igual que la primera parte Arranca con un levante Dominador Moviendo bien el balón Generando espacios En la defensa Del Celtic Y logrando Un 2-0 Que yo pensaba Y yo creo que todos pensábamos Que sentenciaba el partido Que cerraba Que cerraba El encuentro Una combinación Además muy buena Desde la defensa Balón Filtrado para Toletica Avanza por la banda En la segunda parte Apareciendo más Por la banda Derecha Que sirve Al centro del área Para Alba Redondo Y Alba Redondo Por fin Logra hacer el 2-0 Dominio Total Del levante Hasta que en una jugada Aislada Una jugada Que no tiene ningún peligro El Celtic Se mete en el partido Un balón Una falta botada Desde campo propio Coge efecto Por el viento Coge velocidad Se la come bastante María Valenzuela También Porque por mucho que Haga un bote Inesperado Ese balón Tiene que ser De la De la portera Y a partir de ahí Con el 2-1 Desaparece el levante Una cuestión que Bueno Yo creo que se puede achacar A varios factores ¿Por qué desaparece el levante En los últimos 30 minutos De juego? Porque realmente fue En los últimos 20 minutos 20 minutos De juego Vamos En la segunda mitad Sufrió Sufrió muchísimo Yo lo achacaría Tres factores El primero Cuestión anímica Cuestión de que Te has visto Con el partido Que lo podías haber Sentenciado En la primera O incluso En la segunda mitad En esos En ese arranque De segunda mitad Y que de repente Lo tienes 2-1 A una acción Además Con una acción Desafortunada Que fue el Que fue el 2-1 Pensando Madre mía Como liemos esto Segundo factor Yo creo que Bastante cansancio En el En el levante Y aquí Podemos achacarle Un poco A Ángel Villacampa Que tardó muchísimo En hacer los cambios Y me parece que Solo hizo dos Entró Yo que iros En la En la segunda mitad Pero ya en minutos Setenta Largo Y Y posteriormente También También hizo Hizo otra Modificación Entrando Dando entrada A Karol Férez En lugar de Alba Redondo Pero Muy tarde Karol Férez Entra en el En el 80 En el 80 Y largo ya Minuto de Minuto de encuentro Cuando Cuando las centrocampistas Estaban ya muy cansadas Irene Guerrero Andonova Que fue Sustituida Tatiana Pinto No tienen Aportación Prácticamente En la segunda mitad El encuentro Pedía que hubiera Ese pozo Que hubiera Esa calma Volviendo a tocar El balón Volviendo a desordenar Al Celtic Que es cierto Que tenía un Un estado anímico Ahí Iba en ascenso Iba cada vez Metiéndose más En el partido Pensando que lo tenían Perdido Y lo tenían Y lo tenían Cerca Pero Ángel Villacampa No movió No movió El banquillo Comentáis Por el Por el chat Que Que flojea Su banquillo Y puede que sea verdad Además todavía faltan jugadoras Por incorporarse No está Eva Navarro No está Viola Caligaris Falta gente Por entrar En ritmo de partido Y puede que quizás Carol Férez No estuviera para 90 minutos Pero Para 30 seguramente Si que estaría No para 10 Carol Férez Cuando entra Al campo Aporta muchísimo Con desmarques De ruptura Lo mismo que había pasado En la primera mitad Como le habían hecho Le habían hecho daño Por último Un factor Que si que no es tan achacable Al propio Levante Es el El factor climático Y me acuerdo que hubo un encuentro Levante Atlético de Madrid Que se lleva el Levante Me parece que es 3-0 En el que hay mucho viento En el campo del Del Levante Y el Atlético No se adapta a ello Y por lo tanto El Levante acaba pasando por encima Hay más factores Pero influye Y hoy Fue lo mismo Pero al revés Tiene mucho viento En contra el Levante Por lo tanto Los saques de puerta De María Valenzuela No pasan del centro Del campo Y cada balón Que despeja el Celtic Se mete casi En la frontal Del área del Levante Pero aún así Si te sucede esto Que es algo que a mí Me pone muy nervioso Como No se adaptan Las jugadoras Los jugadores En general ¿No? A los Sobre todo Al factor viento Si ves que hay viento En contra Y vas a hacer un balón Largo a la espalda De la defensa Tendrás que pegarle Más fuerte al balón Para que se frene No No le entendieron No le entendieron así O no fueron capaces Entre los tres factores De volver a hacer daño Al Celtic Un cuadro Que en la primera mitad Se mostró muy inferior Y que tenía que haber Tenía que haber sido Ya sentenciado Durante la primera mitad Y a punto estuvieron De pagarlo caro No es que tuviera ocasiones Muy claras el Celtic Pero El gol rondaba El área de María Valenzuela Finalmente Es un 2 a 1 Es avanzar a la siguiente ronda Contra el Rosenberg Será un partido Distinto Pero es un buen toque De atención Y de que a este Levante Todavía le faltan cosas Es cierto Que es primer partido Oficial de la temporada Que faltan jugadoras Pero la sensación Fue De que no se te puede ir Este partido De que Puede que falte un poquito De gol Evidentemente Reemplazar a A Ester No va a ser No va a ser sencillo Pero Alba Redondo Tiene que dar ese paso Se comenta No es una goleadora Para mi si que puede ser Una goleadora Pero tiene que encontrarse Con esas cifras Y con esa calma De cara a puerta Porque siempre ha sido Una jugadora Muy de rachas Andonova puede sumar Una cuota de goles Pero tampoco es una goleadora Falta seguramente Alguna jugadora De banda izquierda Pura De momento Tampoco está Alba Redondo No jugó Yushinara Y Paula Tomás Pese a que Da su rendimiento Pero se nota Que no es Zurda Se nota que toda la jugada Tiene que reiniciarla Muchas veces Bueno Un Levante Que Esperemos que En la temporada Sobre todo En la Champions Que es en la Que en este canal Vamos a estar apoyando Al Levante Como a todos los equipos Españoles Luego en la liga Pues que cada uno Que cada uno Apoya A su equipo Pero Un Levante Que esperemos Que vaya De menos a más Mejores jugadoras Del partido Vamos a elegir A la MVP Aquí os dejo Mis cuatro nombres Normalmente Habrá Futbolistas De De los dos equipos Pero yo sigo Considerando Pese al bajón En la segunda mitad Del Levante Que fue muy superior Y que las mejores Jugadoras del partido Son futbolistas Del Levante Luego pondré La votación Os digo Porque he seleccionado A estas cuatro Futbolistas En primer lugar Leire Baños Leire es una de las Que va de más A menos Pero al principio Del encuentro Es fundamental En salida De balón Es fundamental Incrustándose Entre centrales Y además En la lectura De De juego En fase Defensiva Creo que está muy bien Creo que le da Mucho poso al equipo Teniendo en cuenta Que quizás No sea su Posición Ideal La de pivote Quizás Rinda un poquito Mejor Un poquito Más adelantada Con mayor Con mayor libertad Para tener Para tener el balón Yo creo Hizo Un partido Correcto No vamos a decir Notable Pero un partido Correcto En segundo En segundo lugar María de Alarilla Bueno De María de Alarilla Ya he hablado Mucho En este Canal Lo que más me gusta Es Su Su capacidad Para interpretar Cada jugada Claro Eso te lo da La experiencia ¿No? Saber En qué jugada Tienes que buscar En largo En qué jugada Tienes que buscar En corto En qué jugada Tienes que profundizar En banda Cuando reiniciar Fue Yo creo Yo creo Que la que mejor Interpretó El mal momento Del levante En la segunda mitad Como intento Calmar En esos saques De banda Que el equipo Se sitúe Se calme Tenga el balón Creo que fue La que mejor Lo hizo En ese sentido Es cierto Que en fase Ofensiva No la vimos Excesivamente Y en fase Defensiva Tampoco es que Sufriera en exceso Porque la mayoría De los ataques Del Celtic Fueron Balones Bombeados Buscar segundas Jugadas No hubo un intento De No hubo un intento De De uno contra uno Por banda Del Del levante Pero bueno Creo que hay que Situarla aquí En tercer lugar Sandy Toleti Sandy Toleti Que realmente sería La pronunciación francesa ¿No? Bueno Gol Y asistencia Y sobre todo En esa faceta De llegadora Yo creo Que hay pocas Futbolistas En la liga Y lo digo En general En la liga Con esa capacidad Para interpretar El espacio Para interpretar En qué momento Meterse en el área Ya sea con balón controlado Buscando el El espacio Y esta vez lo hizo Tanto en la jugada Del gol Como en alguna ocasión Más llegando Desde segunda línea Como en el 2 a 0 Que realmente No llega hasta el área Pero es un desmarque De ruptura De Toleti Que realmente Es una futbolista Para jugar por dentro Para jugar como Como interior Y aparecía también En zonas exteriores Quizás puede ser Una solución Para el levante Mientras Eva Navarro No se reincorpore A los terrenos De juego Optar por Toleti Pero en la banda derecha En el principio Del partido Lo vimos en la banda izquierda Y si que intenta Intenta aportar Pero cuando juegas Con una futbolista A pie cambiado Siempre la tendencia Es meterse por el centro Y no Explotar tanto El La El espacio A la espalda De las laterales Y por último Nuria Mendoza Que junto con Leire Baños Y junto con Levante En general Yo creo que fue De más a menos Sobre todo Lo que me gustó Es el desplazamiento Que tiene Como Tiene una salida De balón Limpia Para ver A la futbolista Que está Que está libre Evidentemente Ella va a ser La primera Que saque el balón Desde atrás No tiene que ser La que cree juego Digamos Pero en esa Primera línea De pase Es cierto Que el Celtic También lo puso Bastante Lo puso bastante fácil Porque no había presión Sobre las Sobre las centrales Y había bastante espacio Pero yo creo que estuvo Bastante bien Vamos a poner La encuesta Como decís Por el Por el chat Es bastante probable Que hoy Haya Unanimidad Porque Creo que lo tenemos Todos Un poco Un poco Claro Pero bueno Para que nos vayamos Acostumbrando Porque este va a ser El sistema Que se va a seguir Durante la Durante la liga Durante Durante la temporada Vamos a decir Porque también Vamos a estar Hablando de Champions Pues os voy a poner Aquí las Las cuatro opciones En una encuesta En una encuesta En una encuesta En una encuesta En Twitch Evidentemente va a ser En Twitch Porque es donde Donde estamos ahora Y Para que Para que votéis Se lo lleva Toletti Con el 80% De los votos Yo creo que estamos Todos Todos de acuerdo Bueno no se si Todos de acuerdo Pero vamos Yo creo que en este No va a haber Tanto debate Como habrá En En futuros Vídeos Haciendo este tipo De Este tipo De De encuestas O este tipo De vídeos Hasta aquí El vídeo de hoy Si os ha gustado Dadle like Suscribiros al canal Activad las notificaciones Si no lo habéis hecho Todavía Y si queréis estar Conmigo En los directos Seguidme también En este canal De Twitch MarcosFoodFem Gracias a todos Los que habéis estado En este directo Gracias por apoyar El canal Y os espero En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!